Selena Gomez se convierte en la primera mujer en superar los 400 millones de seguidores en Instagram. Luego de unas semanas muy agitadas por todo el drama que ha protagonizado su ídolo junto a Hailey Baldwin, hoy sin duda ha salido el sol para todos los fanáticos de Selena Gomez. Y es que tal y como se veía venir desde hace unas semanas, la cantante y actriz finalmente ha logrado tocar los 400 millones de seguidores en Instagram. Sí, tal y como lo oyes, la estrella de Only Murders in the Building acaba de acumular en su cuenta de la red especialista en imágenes más de 400 millones de personas, una marca con la que está creando historia, ya que se ha convertido en la primera estrella femenina en obtener este número. Como sabes, la cantante recientemente había superado a Kylie Jenner, quien le llevaba a la delantera arrebatándole su trono como la celebridad femenina más seguida en la plataforma. Pero ahora, con este nuevo número, ha logrado entrar a un club altamente exclusivo, en el que solo se encuentran dos personas más, los futbolistas más populares del momento. El argentino Lionel Messi, con 442 millones de seguidores y el astro portugués Cristiano Ronaldo, con 561 millones. Gómez comenzó a acumular admiradores desde que era estrella de Disney. Sin embargo, su trabajo en la factoría del ratón Miguelito fue apenas el comienzo del fanatismo por ella. Además de lo correspondiente a su vida profesional, como sus trabajos en exitosas series como 13 Reasons Why y Only Mordels in the Building, sus millones de álbumes vendidos y sus exitosos emprendimientos, como su propia marca de belleza Rare Beauty. Otra cosa que ha llevado a la famosa a gozar de gran popularidad ha sido todo lo concerniente a su vida personal y es que el interés que ha generado en el público, desde su lucha con el lupus, la enfermedad que desgraciadamente padece, hasta los dramas por su relación ya extinta con Justin Bieber, son cosas que han acabado por provocar que el mundo entero esté muy al pendiente de ella. Lo que resulta curioso es que, a pesar de su enorme popularidad en Instagram, Gómez se ha pronunciado en el pasado sobre cómo la aplicación ha afectado su salud mental. De hecho, ella se tomó un descanso de cuatro años de Instagram por cómo la hacía sentir con un asistente publicando en su nombre, algo sobre lo cual habló abiertamente el año pasado en una entrevista, en la que hizo hincapié del bienestar que le había traído el no estar al pendiente de esta plataforma. Ha cambiado mi vida por completo, soy más feliz, estoy más presente, conecto más con la gente. Entiendo lo poderoso que es internet y cómo de muchas maneras ha hecho las cosas mejores para el mundo, pero no para mí. Actualmente yo llego a las noticias que son realmente importantes a través de las personas en mi vida y todo lo demás me podría importar menos, porque no es asunto mío preocuparme por los asuntos de otras personas. La marca que el día de hoy Selena Gómez se ha anotado en Instagram, como lo mencionamos, llega justo luego de semanas en las que se le ha visto protagonizando un gran drama en internet con Hailey Baldwin, el que inició justamente tras que Kylie Jenner, aparentemente molesta por haber sido desbancada por ella, se uniera a la esposa de Justin para sombrearla. Lo increíble es que mientras el ruido ha hecho que la cantante en un tiempo récord haya llegado a estos impresionantes 400 millones de followers, sus supuestas adversarias no han dejado de perder seguidores. Así que tal vez como dicen, esto sea obra del karma.